¡Suscríbete! Desde el movimiento social, octava papeleta por la salud y la seguridad social como derechos fundamentales. Nuestra gratitud para con los compañeros de desde abajo, pues que nos invitan a compartir nuestra mirada, en este caso sobre el decreto 538, expedido por el gobierno nacional en el marco de la pandemia del COVID-19. Como uno de los capítulos más de la serie Demonios que ellos vienen realizando desde el inicio de la pandemia. El día de hoy vamos a contar con la participación de dos compañeros muy especiales. La compañera María Victoria Jiménez, una luchadora, una defensora de derechos humanos extraordinaria. Ella es la presidenta de la seccional Antioquia de ANTOC, Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud y Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios. Ese nombre es tan largo como el de octava papeleta. También está el compañero Rodulfo Ballesteros. Él es un defensor de derechos humanos, es un luchador social y hace parte desde hace muchos años del movimiento sindical. Actualmente es vicepresidente de la seccional NOPSA del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Industria de Materiales de la Construcción, SUTIMAC. También ha sido dirigente nacional de SUTIMAC. Además es vocero en Boyacá del movimiento de víctimas de crímenes de Estado. A María Victoria y a Rodulfo, un saludo muy especial. Mi nombre es Fabio Serna, yo soy defensor de derechos humanos y soy el director del movimiento social octava papeleta por la salud y la seguridad social como derechos fundamentales. Para iniciar esta conversación, algunos datos que contextualizan el decreto 538. Inicialmente, pues el 17 de marzo fue decretada la emergencia económica, social y ecológica por parte del gobierno nacional mediante el decreto 417. Un decreto de estado de sitio, un decreto de emergencia que le faculta para tomar iniciativas con fuerza de ley sin necesidad del control de la aprobación del Congreso de la República. Ahora bien, estos decretos que se expiden en el marco de la emergencia económica, luego tendrán que ser materia de control constitucional por parte de la Corte Constitucional. Eso en términos de la juridicidad de los decretos. En segundo lugar, hay que decir que una de las observaciones reiteradamente mencionadas es que si bien, en principio, la finalidad de los decretos de emergencia han estado en el tratamiento, en el control, en la mitigación de la pandemia, algunos de ellos de manera muy, muy clara, en la práctica generan beneficios multimillonarios a actores del sector financiero y empresarial privados, la mayoría de ellos ligados a la campaña presidencial del señor Duque. Y incluso se cuestiona en algunos casos, pues que se privilegia el salvamento financiero y empresarial por sobre las necesidades directas de las poblaciones a quienes supuestamente están dirigidos, bien sea de ayudas a los sectores más empobrecidos o, como en este caso, que intenta reglamentar la participación del sector salud en el marco de la pandemia. Esa manera de tratar la pandemia se dice, es una expresión más del carácter corporativo de este gobierno en función de los agentes económicos que han hecho posible su acceso a la presidencia y se coloca en la balanza, incluso como lo hace el mismo presidente, por un lado el tema de la economía y por otro lado el tema de la vida. En fin, para entrar en materia le vamos a solicitar a María Victoria que inicialmente nos haga una presentación de los temas que aborda el decreto 538, que además hay que decir que transcurrió casi un mes desde la expedición del decreto madre de la emergencia económica y este primer decreto que se refiere al sector salud. María Victoria, bienvenida. Muchas gracias, Fabio. A ver, Fabio, el decreto 538 pues tiene varios puntos que para nosotros son fatales en el sector salud. Vamos a hablar primero de unos que de pronto no han corrido tanta importancia como el de la obligatoriedad antes de coger ese último punto que es la obligatoriedad de la prestación de los servicios. Entonces, por ejemplo, el artículo primero del decreto que habla de la autorización que se le da a las instituciones que prestan, a los prestadores de servicios de salud que están registrados, ¿cierto? Esta autorización que se les da es para que puedan prestar otros servicios de salud que no estén todavía habilitados o que crezcan su capacidad. Esto es de vital importancia, ¿por qué? Porque es que dicen que la única condición es que simplemente la Secretaría de Salud, ya sea distrital o departamental o municipal, pues dé su autorización. Y lo peor de todo es que dice puede o no irlos a visitar, pero dentro de los tres días expide la autorización. Es decir, si en este momento tenemos servicios de salud que están habilitados y que de todas maneras, a pesar de estar habilitados, no se cumplen muchas cosas de esos requisitos de habilitación que podemos esperar de servicios de salud, que simplemente sin estar habilitados los abran sin que nadie los vaya a visitar y sin ningún control. El control queda precisamente en esa parte de los secretarios de salud. Pero acuérdense que los secretarios de salud también dependen de las alcaldías y los hospitales básicamente son de las alcaldías, en el sentido de que precisamente el alcalde es el que escude sus gerentes. Adicional a eso, entonces, estaría el artículo quinto, que el artículo quinto, entonces, ya dice las entidades territoriales pueden, mediante acto administrativo, dar dineros precisamente a las instituciones prestadoras de servicios de salud y simplemente pues para prestar el servicio de salud en esta atención del COVID. Pero entonces la pregunta es también, ¿quién regula eso? Ya hemos visto, por ejemplo, que precisamente por este tipo de situaciones se han dado cosas como las compras de camas en ciertas instituciones de salud que en el momento ni siquiera están habilitadas para, ni siquiera sirven para nada, ¿cierto? O estar haciendo UCI con la reglamentación de qué o para qué exactamente, sin tener ni siquiera los programas para qué va a servir esa UCI, ni siquiera tener los alcaldes establecidos cuánta población tienen exactamente, cuántos servidores de salud. Si yo tengo una UCI que es especialista, entonces me va a ir a cubrir esa UCI, ¿qué personal voy a atender? Entonces son dos cosas que yo creo que van ligadas de la mano tanto este artículo 1 como el artículo 5 porque son dos cosas donde simplemente se abren servicios de salud sin que nadie los esté vigilando y controlando y fuera de eso, que se les dan unas atribuciones económicas a estos servicios de salud, pero también no se vigilan ni se miran esos programas exactamente para qué son. Un ejemplo básico de esto podría ser 21 camas conseguidas en el Hospital Jaguandeo de Santa Fe de Antioquia, se suponía que era para aislados y todavía no está en funcionamiento, ya hubo casos, no se aisló la persona, entonces la pregunta es para qué recursos así si ni siquiera se van a vigilar y si ni siquiera están establecidos mediante una estructuración verdadera de las instituciones hospitalarias. Adicional a esto, pues también tenemos el 11 que es el reconocimiento económico temporal al talento humano, ahí queda claro que es para la primera fila, entonces si estamos hablando de primera fila, estaríamos hablando de qué, de los equipos de COVID en las instituciones y no del resto del personal cuando sabemos que el resto del personal, la persona que existe un equipo de COVID está enfrentando la pandemia como tal, ¿cierto? y yo creo que el artículo principal, ah bueno, también hay un artículo por allá al final que habla de que habla de la parte que tiene que ver con los intereses, que no se cobrarán intereses por el no pago de seguridad social. María Victoria, pero sobre eso volveremos en un momentico. Quería darle la palabra a Rodulfo para que por favor nos indique en lo que conocen de qué manera ha sido afectada la, incluso, la prestación de servicios en salud en el marco de la pandemia. Fabio, muchas gracias. Pues básicamente lo que podemos nosotros recoger, porque hemos estado como muy cercanos al proceso desde la octava papeleta, hay amistades y relaciones y por la diligencia sindical que manejamos nosotros. Lo que tenemos de información es que la mayoría de los procedimientos que tenían programados las EPS ante las instituciones fueron canceladas. Las citas, igualmente, en el día de hoy, pues no se están dando. Es decir, que las EPS que realmente no han sido tocadas mucho con el decreto, pues hoy están, digamos, pues haciendo uso de sus ingresos, pero no están teniendo, digamos, los gastos normales por la atención a la población, ya que no hay atención, digamos, en este momento, para los usuarios. Los usuarios, inclusive, muchos que tenían sus citas, sus programaciones de procedimientos, eso quedó ahí hasta nueva orden. Inclusive hay una situación que nos preocupa, porque generalmente adquirir una cita o que le autoricen un procedimiento, pues mucha gente le tocó sufrir y esperar mucho tiempo, meses y a veces hasta años, para que hoy en un momento determinado se cancele todos los procedimientos. Inclusive en zonas, por ejemplo, en Sogamoso no tiene ningún caso de pandemia, de la pandemia del COVID-19 y todo está suspendido. Yo sé que es un momento de seguridad, pero pues es complicado. Acá, por ejemplo, en la región de Boyacá tendría también otro problema, porque el decreto 538 nos está hablando de una obligatoriedad que tienen las EPS para establecer, digamos, a través de un sistema, digamos, la biomedicina, es que hablan, y los obligan a tener una plataforma con imagen, con sonido para diagnosticar y cuidar pacientes. Pero Boyacá tiene una cobertura, digamos, de internet muy baja y también la población tiene muy poco acceso a estos medios y a estas plataformas, digamos, porque ahí Boyacá cuenta con una ruralidad que es mucho mayor que en las grandes ciudades. Por lo tanto, digamos, si lo llegaran a poner las EPS, porque hasta ahora no sé del primer paciente que se haya tenido esa atención por ese medio, pues es precarizar mucho más la salud. Realmente lo que hemos nosotros buscado y soñado es que la salud sea un derecho y que goce de mucho más garantías. Y no, digamos, lo que hoy estamos viendo, que se está precarizando cada vez más, digamos, ese derecho. Y, digamos, que esto ha sido, pues, una ventaja para la EPS, porque la EPS hoy está recibiendo esos dineros de la unidad de capitación y no, pues no está gastando. Está gastando menos. Está gastando menos. Y lo que sabemos es que tampoco ha hecho esfuerzos por pagarle, por ejemplo, a las clínicas y hospitales que hoy no están facturando y que la verdad yo creo que van a haber unas grandes dificultades por sobre todo las empresas sociales del Estado que les exigen un punto de equilibrio antes de caer, digamos, en ese nivel de riesgo alto. Es decir, que, digamos, hoy lo que se está viviendo, pues es apenas el comienzo quizás de una gran crisis mayor para la red pública hospitalaria, que es algo que, por lo que la octava papeleta, pues, ha forjado su lucha también, porque siempre esas entidades, pues, primen sobre, digamos, toda la red privada, que es que es negocio, pero... Claro. Todo es un negocio, pero digamos que a nosotros nos favorece mucho más en aquellas donde el Estado está, digamos, muy cercano a la prestación del servicio. Gracias, Rodolfo. Justamente, uno de los temas que en octava papeleta discutimos tiene que ver con la dignidad en el trabajo. Si algo ha evidenciado esta pandemia es que las condiciones de trabajo en salud son muy precarias. Recientemente, el Instituto Nacional de Salud emitió un informe de víctimas en el sector salud del COVID-19 y daba una cifra en donde de los más de 4.000 colombianos afectados por la pandemia, 4.556 a fecha a datos de esta mañana, 169 personas vinculadas al sector salud han sido afectadas, de las cuales ya se registran al menos 4 decesos. 53 médicos, 47 auxiliares de enfermería, 16 enfermeros y una cantidad de especialidades médicas, algunos directamente vinculados a la atención, lo que llaman la primera línea. Pero es necesario entender que buena parte de estas víctimas, de estos contagios, tienen que ver con la falta de condiciones de bioseguridad. Por eso le queremos pedir a María Victoria que nos amplíe sobre ese artículo noveno del decreto 538, que es el famoso decreto de obligatoriedad. María Victoria. Bueno, sobre ese artículo 9, pues obviamente obliga a todo el talento humano, es decir, no solamente médicos, auxiliares de enfermería, sino también las personas de servicios generales, los porteros, o sea, todo el personal de salud, ¿cierto? A que vaya. Yo creo que se han dedicado mucho a la parte de médicos y auxiliares, pero también hablamos de servicios generales que también están en esa primera línea de atención, o los porteros también en muchas de nuestras instituciones. A ver, el gobierno no puede exigir obligaciones cuando no cumple derechos. Derechos como cuáles? Tenemos personal de salud que no le pagan sus salarios. Tenemos personal de salud en el sector público, aproximadamente 15 meses incluso de que no pagan salarios. Y si nos vamos para el sector privado, tenemos IPC como la IPS Génesis, que lleva 22 meses sin pago de salario. Segundo, la protección del personal. O sea, no se puede tapar con un dedo toda la parte que ha tenido en detrimento la salud durante todos estos años, desde que apareció la ley 100, por Dios, donde para los empleadores lo que son los elementos de protección y las capacitaciones son gastos sin inversión en el personal. Donde de todas maneras hemos visto a nuestros profesionales de salud salir con sus pijamas antifluidos por todas las comunidades, regando todos los virus y todas las enfermedades que hay. Y no es de ahorita solamente con este coronavirus. Ha sido de siempre. Entonces, tenemos instituciones donde no tenemos tapabocas, donde no tenemos los elementos de protección personal adecuados para atender esta pandemia. Sin embargo, entonces, el gobierno quiere que sin tener estos elementos, pues vamos a atender. Por eso se está presentando tantísimo. Mire todos los profesionales de la salud que tenemos en el momento infectados en Colombia. Y precisamente esto viene de esa parte de no tener elementos de protección. Y una tercera parte es la capacitación. El hecho de que muchas instituciones simplemente crean que con que el Ministerio del Trabajo sacó una guía para atender y no hayan capacitado, no hayan socializado, no hayan puesto los planes de acuerdo a las infraestructuras hospitalarias, pues yo creo que eso también ha sido un gran factor. ¿Por qué? Porque de todas maneras, el hecho de que no se haya capacitado la gente en esto, pues obviamente ha hecho que el proceso no sea engranado. ¿Está unado a qué? A la tercerización. Es decir, el montón de personas que entran y salen de las instituciones y por eso los procesos también nunca se engranan. Entonces, tenemos un personal, de todas maneras, que fuera de que no le pagan salarios, que no tienen sus elementos de protección, que están bajo contratos paupérrimos, entonces viene el gobierno y dice, tienen que ir. Cuando es muy claro, e incluso está en una norma de ética médica, que nadie puede ir a prestar servicios cuando no existen unas condiciones básicas. Y yo no puedo poner en riesgo mi salud y mi vida, ni la de mi familia, simplemente por la tal obligatoriedad, entre comillas, que dice el gobierno. Entonces, yo creo que eso es un irrespeto para todo el talento humano en salud, porque el gobierno, si quiere que hagamos eso, pues primero tiene que cumplir sus obligaciones, esas obligaciones que vienen rezagadas desde hace muchísimos años, precisamente con las entidades prestadoras de servicios de salud. Gracias, María Victoria. La situación que se plantea no solamente no resuelve la precariedad de las condiciones de trabajo, sino que al obligar a todo el personal en salud, a todo el talento humano a trabajar, podría tener consecuencias para la población. En su opinión, Rodolfo, ¿cuáles serían esas consecuencias de aplicar este artículo noveno tal como está planteado en el decreto? Fabio, la situación del sector salud como trabajadores, pues a partir de la ley 100, pues ha tenido una precariedad bastante grande. Pues realmente lo que uno puede entender es que este decreto y la mayoría de los decretos que quieren atender, digamos, en teoría, una situación de salud, pues están muy lejanos a los problemas de la salud. Realmente lo que tal es es una medida que atienden a otras necesidades y a otras situaciones, pero digamos, mientras se hagan dentro del marco de la ley 100. O sea, un decreto que se hace para una emergencia, para una situación especial, pero que se haga dentro de las mismas normas y leyes que han mantenido, digamos, la salud en una situación de crisis permanente. pues yo creo que decir que que se obligue, pues también viola, porque es que no es una obligación para nadie, porque esto no es un régimen militar tampoco para que las personas tengan que someterse a condiciones tan de un mandato en una dictadura donde diga todo el mundo debe asistir, ¿no? Porque es que también cuentan las voluntades de los seres humanos y los derechos que tienen como como personas para determinar y decidir si voy o no voy a un trabajo que tiene la, digamos, que no cuenta con los, con la seguridad necesaria para, para, para prestarse. Hay una cosa que también ahí mencionan que digamos que lo, lo declaran como, como, digamos, como una enfermedad laboral, digamos, para el personal de salud, pero tampoco están teniendo en cuenta, por ejemplo, ya está circulando el caso de la empresa Seach Internacional de Banca que está en la zona industrial de Mamonal de Cartagena donde hay dos personas que no están trabajando en el sector salud pero que están, fueron, digamos, enfermas para, se enfermaron por el COVID-19 y entonces cuando el decreto dice que solo, que para el personal de la salud, pues entonces deja expuesto a que no sería una enfermedad laboral cuando los trabajadores normales, comunes, corrientes de cualquier empresa se contagian por razón o ocasión del trabajo, es decir, se genera también una contradicción en este sentido en el derecho porque si nosotros, por ejemplo, el sector de la industria que iniciamos a partir del lunes, nos contagiamos en la empresa, pues para nosotros debe ser una enfermedad laboral también porque no lo hacemos porque ni fue el contagio afuera, sino va a ser dentro de la empresa, es decir, hay unas situaciones que definitivamente pues no ayudan, realmente no ayudan porque ese decreto de obligar se cae, esa parte no puede, digamos, subsistir en un, digamos, en una mini democracia como la que estamos viviendo. Esta pandemia, para el caso nuestro, lo que está evidenciando es un sistema de salud que no está preparado para emergencias de gran magnitud como la que estamos viviendo, un sistema de salud que por su manera de contratación, por sus maneras, ha desestimulado el trabajo en salud, por eso mucha gente habiéndose formado en salud, hoy desempeña otros oficios y que no va a vincularse en este momento pues porque no hay condiciones salariales dignas y porque no hay condiciones de bioprotección como se ha venido denunciando. Además, porque este es un sistema que tampoco tiene una posibilidad de saber dónde son las necesidades de morbi-mortalidad previas que le permitiría afrontar más adecuadamente esta circunstancia para la cual pues no había unas disposiciones previas. Eso por un lado. Pero por otro lado, diferentes sectores de trabajadores en salud, profesionales, enfermeras, auxiliares, han venido exigiendo del gobierno atención en cuanto a las medidas laborales desde antes incluso de la pandemia. En el marco de la pandemia, algunas clínicas y hospitales han venido resintiendo la renuncia masiva como es el caso de Leticia de profesionales en salud justamente por la falta de garantías laborales en salario y en condiciones de bioseguridad. María Victoria, ¿cuáles son los profesionales y los trabajadores de la salud más vulnerables en este contexto de la pandemia? y entonces ¿cuál debería ser el comportamiento de quienes trabajan en salud para hacer valer sus derechos? Pues, a ver, yo considero que de todas maneras, sí, o sea, todos somos vulnerables, pero yo creo que algo que no se le está prestando mucha atención son las auxiliares de enfermería porque son las que terminan haciendo el trabajo de mucha gente en las instituciones de salud y entonces, claro, tenemos el médico, muchas veces los médicos, si miramos la mayoría de los médicos, pues, eso sí les consiguen elementos de protección sin decir que no les faltan, claro, en todas las instituciones como nos cogió esto sin preparación y con unas deudas altísimas a la mayoría de las empresas sociales del Estado e incluso también hay pesos del sector privado, pues, obviamente, no tenemos con qué garantizar ese tipo de elementos y si lo compramos no tenemos para garantizar dos, tres, cuatro meses de pandemia y fuera de eso, cuando se acabe la pandemia es que esos elementos no son por pandemia, deben ser siempre, ¿cierto? porque tenemos enfermedades como tuberculosis, tenemos otra cantidad de virosis, entonces, son elementos que siempre deben permanecer, pero la auxiliar de enfermería, entonces, termina siendo el trabajo del médico, de la jefe, que la mandan, la llevan, la traen y precisamente, si nos vamos a ver, son las que tienen menos, menos, menos elementos de protección que otras personas y cuando lo vamos a ver, mira que la mayoría de personas que están en cuarentena en sus casas son auxiliares de enfermería, precisamente por ese descuido, yo creería que hablando con lo que estaba hablando mi compañero, en cuanto a las incapacidades, en cuanto a que ya es considerada pues en el sector salud como enfermedad profesional en el caso de que a uno le dé o como accidente laboral, digámoslo así, es cierto, me infecté, pero no me pasó hasta enfermedad profesional porque no quedé sufriendo eso, también el decreto incluso para nosotros deja vacíos porque dice a partir del diagnóstico, cierto, claro, tiene que haber un diagnóstico, pero esa gente a uno lo mandan para su casa 14 días, la pregunta es si yo no, esos 14 días no estoy incapacitada entonces ¿desde cuándo me va a coger ese diagnóstico? ¿de a partir de ahí o me va a coger los otros días que le den a mi institución hospitalaria? Porque eso no es de la EPS, en cambio, sí, claro, si fuera cuando empiezo con síntomas entiendo claro que me cogía a partir de los síntomas, cierto, pero entonces ese resto de tiempo que no tuve síntomas o ese tiempo que me mandó la institución para la casa es también pérdida para las empresas sociales del Estado, es que por donde miremos lo único que deja es pérdidas y desesperación para el personal de salud y para las instituciones prestadoras de salud. Justamente por la falta de preparación esto se convierte en oportunidad para capitalizar a los privados una vez más. De hecho, la mayoría de los decretos lo que han hecho es generar recursos para los privados y no tanto para fortalecer la red pública. Incluso en países como Francia, gobiernos que no son nada sociales como el del señor Macron están reconociendo que el sistema tendría que ser público para poder afrontar este tipo de emergencias. Saldría una especie de como de mandato de por lo menos recuperar el papel del Estado para intervenir en temas centrales al menos en condiciones críticas por lo menos para salvaguardar tanto en este caso el sistema de salud como la economía en general. Sin embargo, este decreto entre otras tantas cosas deja la sensación de eximir Rodulfo tanto a las EPS como a las ARL que son aseguradores de los pagos. ¿Qué consecuencias va a tener eso ya no solamente para el sistema de salud sino para el sistema de seguridad social en general en este país? Rodulfo. Básicamente el mismo decreto lo que menciona es que los pagos que se hagan por incapacidades en razón al COVID-19 pues no van a ser erogaciones de los ingresos que tienen las EPS sino que estas los van a transmitir al sistema general de seguridad social para recobro. Entonces lo que uno ve es que pues el gobierno sigue garantizando a estos empresarios de las EPS para que sigan acumulando dinero es decir a ellos digamos yo pues la verdad como como persona lo que miro es que las EPS salen ganando de toda esta situación realmente unos ganadores cuando es un sistema de salud que debería de decir uno oye qué problema para las EPS no quedaron limpios y el problema está en pues para las instituciones que prestan el servicio de salud para los las personas que están ahí en el sistema y para nosotros los usuarios porque digamos la EPS quedó allá tranquila esa es una situación que yo puedo apreciar en este momento María Victoria en este contexto ¿cuál debiera ser el comportamiento en general de quienes trabajan en el sector salud para evitar o tratar de evitar o minimizar que disposiciones como estas del 538 se conviertan nuevamente en una espada de amocles para el trabajo digno en salud a ver de todas maneras nosotros hemos orientado a que nadie preste el servicio de salud si no tiene los elementos adecuados para hacerlo entonces en ese sentido yo creo que es prioritario que el gobierno nacional pues obviamente y los gerentes y las alcaldías obviamente todo el mundo pues tenga las condiciones ideales porque esa es una orientación clara y yo creo que se ha visto de todas maneras todo el montón de plantones y de y de protesta que ha tenido el personal médico últimamente cierto que a pesar del encierro pues se ha logrado digamos visibilizar mucho la situación y sobre todo a nivel de Colombia que de todas maneras mucha gente no tenía conocimiento que el sector salud estaba pues tan exageradamente mal sí básicamente nosotros hemos orientado a eso a que no haya prestación del servicio de salud si no se cuenta con las garantías mínimas y no solamente de protección sino también pago de salarios porque es que mientras nosotros hay unos trabajadores que obviamente nos pagan el salario y tenemos con qué comprar ellos que compraban en tiendas pequeñas que debían obviamente en esta pandemia no les están fiando y esto aunado a un poco de cantidades de cosas que se presentan en los hospitales como es el transporte para ir a trabajar y hablemos de los municipios porque básicamente este problema también lo han enfocado mucho a las grandes ciudades que me preocupa muchísimo porque los pequeños municipios apenas tienen una ambulancia o no tienen ambulancia la pregunta es las infraestructuras no les dan para dar a hacer grandes cuartos de aislamiento y entonces de los municipios va a ir mucha gente entonces la pregunta es cuando tengan cuatro o cinco infectados de COVID ¿en qué los van a mandar para la ciudad de Medellín? Y la pregunta es que estamos viviendo con el COVID exactamente o sea esta pandemia incluso hablan mucho de potencializar las grandes ciudades cuando de todas maneras muchos de los casos van a venir de los municipios porque si vamos a las poblaciones de nuestro país están concentradas es alrededor de las grandes ciudades las grandes ciudades por lo general tienen una cuarta parte de la población de lo que son los departamentos ¿cierto? Entonces yo creo que también se le ha quitado mucha importancia a la parte que tiene que ver con los municipios que de todas maneras son los más descuidados y que obviamente ahí sí que vamos a ver desgraciadamente mucho personal de salud infectado cuando obviamente el virus sí empiece a infectar muchos municipios de Colombia ¿cierto? María Victoria gracias Rodulfo ya para ir cerrando este esta conversación que indudablemente va a dejar temas pendientes porque este decreto incluso reforma varios varias leyes en curso actualmente que tendremos que discutir en otro momento porque son implicaciones que bueno ya van a jugar de acuerdo a lo que la corte diga pero son implicaciones permanentes Rodulfo nosotros quienes hablamos de la salud como un derecho fundamental quienes promovemos la conciencia de la gente y quienes promovemos la organización para exigir el derecho ¿qué desafío enfrentamos con decretos como este que además de obligar a trabajar no crea condiciones adecuadas de trabajo digno pues Fabio yo creo que esto lo que nos da es por ejemplo a la octava papeleta digamos absoluta vigencia de su misión que ha venido desarrollando en estos 10 años cerca de 10 años yo creo que quienes hemos estado acompañando estos procesos de octava papeleta y salimos los miércoles últimos de cada mes a los parques a denunciar un criminal que ha venido pues generando riqueza para unos poquitos pero con una cantidad de víctimas yo creo que este momento importante nos puso yo creo que a todo el pueblo y a todo el mundo a pensar un poquito en la salud más en estos días de cuarentena porque todos nos dimos en el riesgo de que una situación como esta pues nos o sea no tenemos las condiciones de el país no cuenta digamos ni con los elementos ni la infraestructura para atender situaciones como estas entonces yo creo que es tan vigente la lucha por la salud como un derecho fundamental que yo creo que con esto se rompe un poco la indiferencia también de muchas personas y lo que uno puede esperar es que en adelante pues se habla de unos decretos que hoy pueden volverse permanentes y a futuro pero lo que nosotros tenemos que seguir es con nuestra iniciativa de que haya un nuevo sistema de seguridad social que sea parte de la ley 100 y de la intermediación que hacen las EPS entonces yo creo que la vigencia que tiene el crear digamos un nuevo sistema apartándose de esos dos elementos y donde de verdad se considere la salud también en el marco de una vida digna donde más allá de la atención y del cuidado de la enfermedad pues el pueblo también tenga algo que hoy se notó mucho más en medio de esta pandemia y en medio de todos los decretos que resultan siendo pues una burla más para el pueblo en el sentido de que para la salud hay que estar bien alimentados para tener buena salud hay que tener agua potable para tener buena salud pues hay que tener un buen ambiente hay que tener educación para poder uno estar educado para saber qué y cómo alimentarse y que haya trabajo también digamos es decir aquí nos ponen el marco de que todas estas legislaciones y yo creo que van a llegar creo que ya a 150 decretos si no estoy mal sacados en esta época de crisis y de pandemia pero ninguno ha intentado corregir los problemas yo creo que aquí pues sencillamente todos esos decretos el pueblo tiene que salir a discutir yo creo que no podemos quedarnos en la inerencia y la invitación pues a todos los que puedan escucharnos es que hagan una reflexión seria sobre el sistema de salud que hoy tenemos sobre la necesidad de un nuevo sistema y que pues la esperanza de que el gobierno que tuvo toda la facultad para poder modificar y corregir estos casi 30 años de digamos de haber dejado el sistema dejó muchos muertos muchas personas se les agravó su situación pues pudo haberlo corregido es decir no podemos esperar ni que el gobierno ni que los congresistas nos resuelvan ese problema sino que pues le toca a la población salir de manera organizada fundamentalmente dignidad para poder lograr que esto cambie y que en un futuro y para otras generaciones pues de verdad haya un sistema de salud que tenga como centro la dignidad del ser humano María Victoria ya para ir cerrando ¿cuál sería su llamado a quienes trabajan en salud y a la comunidad en general para hacer valer el derecho a la salud aún con decretos como este el 538? Lo primero que hay que decir Fabio es que con ese decreto 538 el gobierno parece que se le olvidó que la salud era un derecho fundamental y obviamente ¿qué tenemos que hacer? denunciar todas las irregularidades que están pasando nuestras instituciones de salud levantar nuestras voces dejar ese miedo que siempre nos ha caracterizado a todos los del sector salud y por primera vez en la vida pensar que si no se arregla esto ahora no se va a arreglar nunca y que venimos de un sistema que convertió la salud en un negocio y que obviamente ese sistema tiene que desaparecer gracias María Victoria gracias Rodolfo básicamente esta primera reflexión sobre el decreto 538 que va a tener implicaciones no solamente para el trabajo en salud sino para las condiciones de trabajo en general si la corte decreta constitucional este decreto vamos a tener dificultades los que defendemos la salud como un derecho porque se permite una vez más la empresaria volver con un carácter empresarial la seguridad social en el trabajo lo otro que decía Rodolfo que quiero rescatar es para hablar de salud hay que hablar no solamente de atender la enfermedad sino de las condiciones en la ley si no llaman elegantemente determinantes de la salud es decir para hablar de vida saludable que es el término que usamos en octava papeleta hay que crear condiciones que a la gente no le van a dar que no nos van a dar y que hoy se está viendo al menos en Bogotá y en otras ciudades con los famosos trapos rojos donde la gente tiene que debatirse y eso es lo que significa en esos trapos rojos entre morirse en su casa de hambre y entonces piden ayuda con los trapos rojos o salir a exponerse al riesgo de contagio en la calle rebuscándose la papita hombre desde octava papeleta por la salud y la seguridad social como derechos fundamentales pues sí reiterar ese llamado a la unidad el derecho a la salud y el derecho al trabajo en salud son derechos colectivos y colectivamente los tenemos que pelear nadie nos va a dar en eso tenemos que insistir agradecerle a los compañeros desde abajo la posibilidad de compartir esta mirada para la serie de demonios agradecerle a Rodulfo el compañero de SUTIMAC agradecerle a la compañera desde Antioquia invitarles para que en otro momento en coordinación con desde abajo continuemos esta conversación sobre el decreto 538 pero en general sobre las medidas de emergencia social que resuelven aparentemente algunos aspectos de la que se crea por la crisis del COVID-19 pero tienden a agudizar la contradicción entre la más extrema pobreza de las grandes mayorías y la más vergonzosa riqueza de las pocas minorías a quienes nos ven nos escuchan un abrazo fraterno y el llamado a que luchemos entre todas y entre todos por la vida saludable que implica otro modelo de organización de la sociedad gracias ¡Suscríbete al canal!